El candidato socialista a la Alcaldía de Alaurín el Grande ha anunciado que va a proponer al resto de grupos en el Ayuntamiento que se estudie el traslado del Museo de la Agricultura que está actualmente en el Mercado de Abastos al Centro Histórico del Municipio. Con la idea de que se sube a un circuito cultural turístico, el candidato socialista a la Alcaldía de Alaurín el Grande, Luis Guerrero, ha propuesto trasladar el Museo de la Agricultura al Centro Histórico de la localidad. Esta propuesta es una propuesta en positivo, de trasladar desde el Mercado de Abastos al Centro Histórico uno de los activos culturales y turísticos que tiene el municipio, que es el Museo de la Agricultura, para constituir y mejorar el circuito cultural en el centro y promover, en este caso, las visitas en nuestro Centro Histórico. Otra de las mociones que va a presentar el Grupo Socialista es que implante un servicio de autobús interurbano entre Alaurín el Grande y el Real de la Feria de Málaga. Es una moción que surge a petición de la ciudadanía, sobre todo de los padres y madres, que están preocupados por sus hijos, que congeen el coche para asistir a la feria de noche y también a ellos les vendría bien porque no tendrían que ir a recogerle a altas horas de la madrugada. Desde el PSOE afirman que estas propuestas que van a llevar al Pleno las hacen de manera constructiva y positiva.